Entre el 14 y el 18 de julio de 1969, El Salvador y Honduras entraron en una guerra que tuvo un nombre bastante peculiar por parte de algunos, la guerra del fútbol. Otros la conocen como la guerra de las cien horas. Este acontecimiento histórico e internacional puede ser el génesis entre los génesis del nacimiento de las dos guerrillas más beligerantes que luego se integraron al FMLN. Hablo específicamente de las ERP y las FPL. Pero ¿cómo es posible que una guerra como esta haya sido la gasolina, el combustible, el génesis entre los génesis para que estas dos organizaciones luego se convirtieron, se convirtieran en lo que llegaron a ser? Pues bueno, para abordar este tema, profundizarlo y entenderlo, que es lo más importante, tengo de invitado al escritor y periodista Giovanni Galeas, que seguramente ustedes ya lo conocen ampliamente, es una, ya es parte de la casa del proyecto Tras la Verdad y estoy muy agradecido por que esté aquí con nosotros. Don Giovanni, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Gracias a los amigos que nos siguen los sábados en estos podcasts, en los podcasts que hemos hecho, que son muchos muy queridos, una gran parte de ellos muy cariñosos conmigo. Les quiero dar muchísimas gracias por, bueno, digamos, preferencia, ¿no? Muchas gracias a ti por permitirme este espacio, que es bien privilegiado, por cierto, y sé que lo escuchan amigos y amigas que quiero y respeto y admiro mucho. Estamos de lleno con los temas. Guerra del fútbol, guerra de los cien días, entre el dieciocho y catorce, perdón, entre el catorce y el dieciocho de julio del sesenta y nueve. Sobre ella, algunos creen que el detonante fue un partido de fútbol y un gol. ¿Realmente fue eso, don Giovanni? No, no. Eso es una mentira. Es una superficialidad. Una visión muy banal de un... Es decir, un grupo importante de periodistas locales internacionales quisieron posicionarlo de esa manera, porque esa era la manera que le interesaba a lo que antes en el lenguaje de izquierda llamábamos la clase dominante, ¿no? Que era una guerra producida por un incidente futbolístico. Nada que ver. Nada que ver. Muy abuela pluma, te digo, que en realidad lo que pasaba, y no voy a ser muy profundo, pero es así, no cuesta mucho descubrirlo. Es un estudio un poquito de historia. En aquellos tiempos se creó lo que se llamaba MERCOMUN, Mercado Común Centroamericano. Reuniones entre los países de Centroamérica para acordar reglas de comercio, de ventajas mutuas en el comercio regional. MERCOMUN se llamaba MERCOMUN. En ese momento, El Salvador venía desde la década de los cincuentas a partir de un coronel golpista, Osorio, que había estudiado en México y tenía como una formación de lo que estaba pasando en México en los años cincuentas, que era lo que se llamó en toda América Latina un impulso desarrollista. Después se llamó sustitución de importaciones. Estoy hablando de los años cincuentas, sesentas. ¿Y en qué consistía esto de industrialización, sustitución de importaciones, desarrollismo? Era un pensamiento más o menos en sectores dominantes en América Latina, que decían, bueno, ¿por qué tenemos que venderle el tomate a los Estados Unidos y luego comprarles el jugo del tomate en lata? Nosotros lo vendemos en un centavo de dólar y ellos nos venden el jugo de tomate en un dólar ya en una lata. Entonces, bueno, mejor hagamos el jugo nosotros con nuestros tomates. Este era un pensamiento en aquel tiempo progresista, el desarrollismo, sustitución de importaciones. En El Salvador, con el impulso del coronel Osorio, que había dado un golpe de Estado, él empezó a impulsar esta estrategia nacional. Y en El Salvador se empezaron a producir, se empezaron a producir, por ejemplo, cosas como pasta de zapato, como brillantina para el pelo, vaselina, la famosa vaselina glostora, algunos medicamentos, comada de la campana, zorritones, que antes se compraban exclusivamente, se importaban. Entonces, se empezaron a producir acá y de repente se empezaron a producir no solo pastas para zapatos y no solo cintas para zapatos, sino zapatos. Y es famosa la historia de la famosísima fábrica fábrica ad hoc, que surtía de zapatos a todo el mercado centroamericano. Y se empezaron a producir dentríficos, pastas dentales, acá en El Salvador. Y se llevó al extremo de que incluso íbamos a producir un automóvil, hecho aquí en El Salvador. El Cherito. El Cherito. Ensamblado aquí en El Salvador. No hecho, pero ensamblado aquí en El Salvador. Y teníamos una oligarquía bastante agresiva, muy agresiva, muy pelionera en los términos económicos, que se había adelantado a los grupos oligárquicos locales en los demás países. Entonces, con las reglas del mercado común, El Salvador inundó toda Centroamérica, Honduras, Guatemala, incluyendo a Costa Rica, Nicaragua, de productos hechos en El Salvador. Todos los estudiantes centroamericanos usaban zapatos a dos, los famosos burritos que se hacían aquí. Después los comandos. Entonces, pasta dental era salvadoreña en toda Centroamérica. Productos, algunos accesorios para el hogar y tal, se producían aquí en El Salvador. Y eso empezó a desbalancear, digamos, la correlación de ventajas y desventajas entre distintos países. Entonces, hubo reclamos, hubo propuestas para cambiar las reglas del juego, para minimizar el impacto de esa voracidad de los oligarcas salvadoreños, empresarios salvadoreños, que dijeron, bueno, si me vas a vender esto, también obligate a comprarme esto. No. Esa era la verdadera pugna. Eso era lo que largó lo que terminó en guerra. Un problema entre los grupos empresariales centroamericanos a partir de una clara ventaja que tenía El Salvador sobre todos ellos. Y ahí empezaron las discrepancias. Entonces, ya sabemos, en casi todos los países centroamericanos gobernaban militares. Pero los militares gobernaban en delegación de los grupos empresariales, de las oligarquías de cada país. Y lo del fútbol fue, digamos, un pretexto poco banal. No llegó nunca a tener la importancia que algunos periodistas internacionales le dieron, ¿no? Eso no fue así. El verdadero motivo fue el que te estoy explicando. Una guerra comercial. Una guerra comercial entre dos oligarquías, específicamente la salvadoreña y la hondureña. No. La salvadoreña y la centroamericana. ¿Y la centroamericana? Sí, pero explotó por el lado de Honduras. Por una razón. Porque la migración masiva de salvadoreños en ese tiempo no era ni hacia Guatemala, ni hacia Estados Unidos, sino hacia Honduras. Los salvadoreños emigraban hacia Honduras. Nosotros tenemos muy poquito territorio. No tenemos costa al Atlántico. Siempre fuimos demasiado para tan pequeño territorio. Los salvadoreños encontraban unas grandes oportunidades de mejorar sus condiciones de vida migrando a Honduras, porque había grandes cantidades de tierra prácticamente abandonadas, solas. Y un salvadoreño podía ir y decir, no, pues aquí nadie siembra. Eso está abandonado. Yo voy a trabajar, voy a limpiar y tal, y voy a cosechar aquí. Y fueron naturalizando propiedades. Entonces, de pronto había una gran cantidad de salvadoreños en Honduras que habían migrado, sobre todo de las zonas fronterizas, porque Honduras es muy grande, con poca población. Y digamos, no quiero decir que los hondureños no tengan vocación al trabajo, pero por la misma necesidad, los salvadoreños tienen más vocación todavía. Y ocuparon tierras que no estaban ocupando los hondureños, trabajaron tierras que los hondureños no trabajaban. Y lograron hacer su dinero y tal, y vivían allá una gran cantidad de salvadoreños. Eran los Estados Unidos de aquellos tiempos. La gente no migraba a Estados Unidos, migraba hacia Honduras. Y como los presidentes militaristas de aquel tiempo le respondían a las oligarquías, ¿cómo estas oligarquías se prepararon militarmente para enfrentarse a lo que terminó siendo una guerra? Este es el problema. Cuando se da el problema, el incidente futbolístico de un enfrentamiento entre la selección salvadoreña para clasificar al Mundial del 70 y la selección hondureña, bueno, hubo un partido en El Salvador y un partido en Honduras. En Honduras nos habían ganado por un gol. Y cuando vinieron acá, superamos la diferencia y nosotros clasificamos. Al parecer, es obvio, pues, la hinchada hondureña se irritó, se molestó, hubo incidentes. En el regreso de los hondureños que vinieron a ver el partido, sí hubo algunos abusos a las caravanas de autos hondureños que iban para allá, algunas pedradas, insultos y tal. Se sintieron ofendidos, aparte que estaban enojados por el resultado. Y días después, hubo algo que empezó en Honduras, obviamente manipulado, para que pareciera que era la sociedad hondureña la que estaba descontenta con los salvadoreños que vivían en Honduras, que tenían tierras, que tenían negocios, que tenían empresas, sobre todo agricultores. Y empezó como un fenómeno que le llamaron la mancha brava, que eran ciudadanos hondureños que, en teoría, espontáneamente salían a cazar salvadoreños, a hostigarlos, a golpearlos, a matarlos. Y eso se magnífico. El fenómeno de la mancha brava hondureña en contra de ciudadanos salvadoreños residentes en Honduras. Que se vayan los salvadoreños de acá. Y les vamos a quitar sus tierras, sus propiedades, sus negocios, sus empresas. Eso fue calentando el caldo de cultivo de, digamos, la escalada de violencia. Declaraciones del gobierno de Honduras, del gobierno de El Salvador. Allá gobernaba un militar, aquí gobernaba otro militar. En el caso nuestro era Fidel Sánchez Hernández, el coronel, y después general Fidel Sánchez Hernández. Allá creo que era Tiburcio Carías Castillo, el general. Oswaldo López, Oswaldo López. Arellano. Sí, Arellano. Arellano, sí, Oswaldo López Arellano. Es correcto, es correcto. Él era coronel en ese tiempo también. Bueno, entonces el tema es que se fue calentando la situación. Se fue haciendo un clima de guerra con declaraciones mutuas. y alguien que yo ya conocía en su declinación, en su vejez, pero que llegó a ser muy amigo mío y lo que hice, le tuve mucho cariño. Waldo Chávez Velasco era un intelectual, muy amigo de Roque Dalton, que se volvió colaborador de la derecha desde su juventud. Y en ese momento él era el asesor uno desde el punto de vista civil de Sánchez Hernández. Y él escribió, le escribió a Sánchez Hernández un discurso que dijo, ¿cómo es posible que el hombre pueda caminar tranquilamente por la superficie de la luna y un salvadoreño no pueda caminar en paz por las veredades de Honduras? Ese fue como el mensaje cifrado ya de nos vamos a la guerra. Ya todo estaba preparado, en realidad la decisión ya estaba tomada. Pero había un problema que tanto el ejército salvadoreño como el ejército hondureño, los dos ejércitos que se iban a enfrentar tenían armas obsoletas, su equipamiento militar era obsoleto, tenían armas que eran desechos de la Segunda Guerra Mundial que terminó en el 45 y estamos hablando del 69. No. Tenían fusiles Garan, checos, que eran fusiles de madera. No. Bastante arcaicos para esos momentos y no tenían novedades en fuerza aérea, en artillería. Bueno. entonces el salvador solicitó ayuda para tener digamos financiamiento y ayuda para armamento, modernizar su armamento a Estados Unidos. A Estados Unidos les dijo no voy a colaborar con una guerra interna en la región y le negaron al salvador la ayuda que el salvador solicitó. entonces los militares en ese tiempo claro el general Fidel Sánchez Hernández era el presidente el general Fidel Torres era el ministro de defensa pero el hombre fuerte del régimen el pivote del régimen era el general Medrano él era el hombre fuerte jefe de todos los servicios de inteligencia jefe de la Guardia Nacional entonces Medrano ideó un plan secreto para comprar armamento en el mercado negro europeo a espaldas de la OEA a espaldas del gobierno norteamericano secreta la operación pero ¿y de dónde iba a salir el dinero? para eso entonces los millonarios salvadoreños las 14 familias y otras familias adineradas aparte de las 14 pasaron la charola recogieron una gran cantidad de dinero que aportaron ellos mismos e inventaron un fenómeno que se llamó bonos de la dignidad nacional donde cualquier salvadoreño podía comprar bonos para ayudar a financiar la guerra contra Honduras el coordinador por parte de la oligarquía salvadoreña el coordinador auditor administrador del fondo que ellos recogieron se llamaba Ernesto Regalado Dueñas Ernesto Regalado Dueñas era el hijo menor de la familia Regalado Dueñas una familia de prosapia de las 14 familias habían sido presidentes del país tanto los Regalados como los Dueñas ellos eran la cabeza en ese momento de la oligarquía salvadoreña y entonces el administrador de esos fondos era este magnate muy jovencito que se vislumbraba como el heredero de la conducción de la oligarquía salvadoreña Ernesto Regalado Dueñas bueno cuando la guerra la guerra tiene porque el tema de este podcast no es la guerra en sí bueno todo el mundo sabe que Medrano hizo un papel muy destacado que entró por el el ton que le llamaban el teatro de operaciones norte por el lado de Chalatenango penetró bastante fue el que más penetró en territorio hondureño hizo algunos desastres ahí en varios lugares tuvo algunas victorias importantes y a partir de ahí se inventó toda una leyenda del general Medrano disfrazado de cura avanzando en una burrita y tal y hubo otro incursión por el lado de la unión Santa Rosa de Lima eso no por la frontera de este lado algunas operaciones aéreas que todas fueron desastrosas unos aviones salvadoreños que iban a bombardear el aeropuerto de Toncontín no se sabe cómo terminaron derribados no, no derribados autos accidentados en cielo guatemalteco en tierra guatemalteca se cayeron solos nadie lo nadie lo votó bueno la guerra duró cien horas una negociación política la OEA los Estados Unidos prácticamente obligaron al fin de la guerra duró cien horas nada más cien horas ok cuando el ejército salvadoreño regresó todo el salvador estaba enamorado de los militares salvadoreños las masas mi mamá mi mamá mi abuelita mis tías mis hermanos todos salimos a Jocoro que mi pueblo tiene de mi casa al desvío de Jocoro desvío porque estamos hablando de la ruta militar de la Panamericana entonces en la Panamericana hay un pequeño punto que es el desvío entre mi casa que está en el centro del pueblo está a cuatro cuadras del desvío todo el pueblito salió a la calle a ver regresar a los militares con banderas los niños disfrazados de militares de soldados y los soldados del pueblo que fueron a la guerra fueron recibidos como héroes y cuando venían los convoyes y pasaban por la Panamericana pues todo el pueblo Jocoro Divisadero todos los pueblos en línea le salían a aplaudir agradecer y todos los salvadoreños sentían que habíamos ganado la guerra no ahí fueron populares los militares y entre todos ellos el más popular fue el Chele Medrano el general Medrano del que se empezó a ser toda una leyenda y su participación por cierto ahí como teniente en ese momento asistente de Davison de general Medrano iba Roberto Davison fue su primera guerra digamos para toda la una generación antes de 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 Davison estaba lo que después se llamó la Tandona todos ellos eran subtenientes cuando esa guerra todos fueron allá a esa guerra bueno regresaron como héroes los militares hubo un acto de reconocimiento del pueblo públicamente en plazas calles en todas partes de reconocimiento a los militares una algarabía total en El Salvador sí eso es cierto eso es cierto una luna de miel que duró poco tiempo por cierto pero sí hubo un de borde de reconocimiento popular a los militares por la guerra quiero llegar hasta este punto y no sé si tienes alguna pregunta sí una rapidita porque el tema principal es otro este solo es un es como el plato de entrada sí es cierto de que El Salvador estuvo a punto de llegar hasta casa presidencial en Honduras y que ahí fue a donde lo detuvieron la OEA y Estados Unidos para que porque si te tomas casa presidencial ya está que te anexaste el país ¿es eso cierto o es falso? no 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 El Salvador sí el ejército hondureño sobre todo por el lado de Chalatenango sí lograron avanzar profundizarse en el territorio pero en zonas más bien rurales algunas ciudades como Aramecina no recuerdo en ese momento los nombres de las otras ciudades pero hubo algunas ciudades que sí tomaron algunas cuarniciones que sí lograron aniquilar derrotar pero jamás estuvo eso de a punto de tomarse ¿es un mito entonces? no ese es un mito si algún avión salvadoreño circunvoló circunvoló el el aeropuerto hondureño el toncontin como algún avión hondureño logró penetrar cielo salvadoreño incluso tirar algunas bombas igual allá pero eso no fue significativo la guerra en sí misma no fue una guerra épica hubo combates claro que sí no pero no fue nada parecido a la segunda guerra mundial ok bueno dejemos esto hasta aquí ya y pasemos al tema realmente importante y es cómo esta guerra entre el salvador y honduras se convierte en el génesis o en la gasolina que le dio la fuerza o nacimiento al ERP y FPL ¿cómo pasó eso? correcto antes de entrar al tema porque voy a hablar de cosas muy delicadas muy muy delicadas muy poco conocidas y porque me preocupa el tema de cuando se habla de hechos históricos tan delicados me preocupa dejar las cosas claras las cuentas claras y el chocolate espeso como como se suele decir yo quiero declararte declararle a los amigos cuáles son mis fuentes porque yo voy a decir lo que voy a decir que son cosas muy delicadas bueno mis fuentes son directas porque hablé con jefatura con dirigencia del FMLN varios comandantes porque hablé con dirigentes de la milicia salvadoreña la fuerza armada salvadoreña al punto que puedo decir que una de mis fuentes directas es el ministro de defensa durante la guerra con Honduras que era el general Fidel Torres que era mi vecino él se murió hace un par de años hace unos años y él vino a mi casa yo fui a su casa conversamos varias veces sobre el tema con el coronel el general Fidel Torres ya estaba bastante anciano comentamos con eso otra de mis fuentes aparte de los dirigentes de izquierda varios militares que participaron en esa guerra varios no lo voy a mencionar uno por uno ni a los comandantes guerrilleros con los que hablé de esto hablé con periodistas intelectuales como Waldo Chávez Velasco que era el asesor uno de Fidel Sánchez Hernández con Jorge Pinto que era el periodista en ese momento más emblemático del país él tenía un periódico que se llamaba El Independiente que fue histórico periódico de disenso anti dictadura militar era un niño rico que tenía un periódico un niño oligarca que tenía un periódico Jorge Pinto yo hablé muchísimo con él ya él estaba bastante señor y él tenía mucho que decir sobre este tema y por último voy a decirte que también una de mis fuentes quizá la más importante en esto no, no la más importante pero sí importante es el coronel Subillaga que aún vive que hasta hace cinco años siempre fue del Cohena de Arena siempre siempre el papá del famoso diputado Subillaga que ya no es diputado el coronel Subillaga era el jefe de seguridad de todas las empresas y de toda la familia de don Tomás Regalado Dueñas pero en ese momento en ese momento él era uno de los jefes del servicio de inteligencia salvadoreña de los servicios secretos y él sabía mucho de esto yo fui amigo de don Tomás Regalado Dueñas y por su día él me permitió tener largas entrevistas con el coronel Subillaga y él me contó mucha de la información que yo pude contrastar después de la que vamos a hablar no sé si tienes alguna pregunta porque esto para mí es importante perdón una cosa más esta misma investigación está extendida está escrita ya en el libro Héroes bajo sospechas ahí está contado casi todo lo que voy a contar ahora de manera ya más detallada con nombres y apellidos Héroes bajo sospecha por cierto se encuentra el link en la descripción de este video para quien lo quiera comprar 5.95 en Amazon el precio más barato que se puede colocar por cierto es un libro bastante interesante y muy importante que todos los salvadoreños lo tengan porque es parte de nuestra historia sería un regalo muy bonito creo yo para un familiar hermano primo tío abuelo padre quien sea pero retomando el tema don Giovanni nos quedamos en el punto ahora usted acaba de dar sus fuentes sus fuentes que lo que hacen es darle validez robustecer lo que usted está diciendo porque tiene fuentes muy importantes pero como es que esta guerra entre Honduras y El Salvador se convierte en el génesis del génesis de esas dos guerrillas FPL y RP es correcto tu pregunta bueno hay dos consecuencias de la guerra con Honduras la guerra con Honduras no fue yo no estoy planteando que la guerra contra Honduras fue ni la creadora ni el hecho a partir del cual surge en la guerrilla no la discusión sobre la izquierda armada sobre la vía armada de la lucha revolucionaria se venía dando desde principios de los 60's no es la guerra la que define pero la guerra es como el factor que detona el vaso la gota que rebasa el vaso del vaso de agua en la discusión sobre lucha electoral o lucha armada en El Salvador esa guerra digamos acelera de manera precipita o acelera el surgimiento de la guerrilla voy a explicar son en dos momentos esto el primer momento es porque en el partido comunista salvadoreño en ese momento era la única organización de izquierda en El Salvador el PCS tenía como secretario general a Cayetano Carpio un obrero no que tenía como segundo al mando a Shafik Andal que era un intelectual universitario estudiante de derecho de una familia acomodada de clase media alta ese era el segundo Shafik Handal y el secretario general era un obrero panadero Cayetano Carpio ellos no se lograban poner de acuerdo casi nunca estaban siempre en oposición Cayetano Carpio era obrerista él creía que la clase obrera era la auténticamente revolucionaria y que todos los demás estudiantes empresarios militares patrióticos democráticos lo que fuera podían servir a la clase obrera como aliados tácticos incondicionalmente pero el programa tenía que ser proletario es decir obrero incluso los campesinos él hablaba de la alianza obrero-campesina con hegemonía proletaria solía complementar o complementaba es decir ni siquiera los campesinos eran digamos podían ocupar el lugar que los obreros ni compartir el lugar que los obreros él así creía no tenía una desconfianza natural por lo que él llamaba pequeño burguesía sobre todo si era clase media alta estudiantes universitarios intelectuales pues no tenía mucha no llevaba muy bien Cayetano Carpio salió él tenía problemas de salud porque lo habían torturado mucho años antes y él se quedó con problemas graves de salud que salía cada rato del país para que le hicieran tratamientos o en Cuba o en Rusia ahí tenía otros amigos en Costa Rica o en México que le ayudaban con tratamientos clínicos esa vez él estaba fuera del país estaba en Rusia cuando empiezan los problemas a generarse los problemas y la escalada se aceleró entre El Salvador y Honduras y de la noche a la mañana de la nada aparece un pronunciamiento público del partido comunista salvadoreño brindando su apoyo al general Fidel Sánchez Hernández a su gobierno y a la fuerza armada salvadoreña en su guerra contra Honduras algo inaudito que el partido comunista salvadoreño brindara su apoyo a los militares salvadoreños a la dictadura militar salvadoreña esto fue difícil de entender para muchos sectores y los jóvenes comunistas universitarios muy creativos estudiantes y tal agrupados tenían grupos musicales hicieron canciones poemas y tal en apoyo a los militares salvadoreños bueno eso fue un hecho histórico así fue cuando Marcial regresa al país dice ¿y cómo es que mi partido del cual yo soy secretario general le brinda apoyo a la dictadura militar esto nunca me lo consultaron nadie me lo explicó y se arma la discusión en el comité central del partido comunista salvadoreño el abanderado del apoyo era Shafi Handal aquí aquí empieza algo que yo voy a hacer que voy a hacer todo lo posible estudiar objetivamente el papel que Shafi Handal padre jugó en la historia salvadoreña no se ha hecho se ha erigido un mil hay que estudiarlo objetivamente bueno Shafi Handal fue el autor intelectual del apoyo del partido comunista salvadoreño al ejército salvadoreño habría más tarde nos preguntamos a cambio de qué esto es importante no se dan apoyo gratis en política eso no existe bueno discuten dentro del comité central del partido comunista y Shafi logra alinear a su favor a la mayoría del comité central que al igual que él eran intelectuales de clase media alta casi todos universitarios y dejan en minoría al secretario general que era Cayetano Carpio que tenía un pequeño entorno de obreros con él se genera la discusión Cayetano Carpio queda en minoría en la discusión sus posiciones son derrotadas y nunca quedó muy claro si él renuncia o lo expulsa según yo por todo lo que me han contado he visto el mismo Cayetano Carpio a mí me dijo que él renunció sin que lo expulsaran el mismo se lo dijo a usted que él había renunciado sí que él renunció si eso me lo contó Cayetano Carpio a mí pero hay otras versiones que decían que sí lo habían expulsado yo no lo tengo absolutamente claro pero bueno ese detalle es burocrático es administrativo no tiene importancia si renunció o lo expulsaron él se fue y los dos o tres dirigentes de su entorno que como él eran obreros obviamente se fueron con él no y él tomó una decisión dijo yo no voy a pelear no voy a promocionar de que dentro del partido comunista los que son afines a mi pensamiento se vengan conmigo porque eso va a ser dividir a la izquierda y pelearnos hasta el sello pues hasta el nombre oficial dijo yo no voy a repetir ese error que ya se ha repetido mucho en América Latina que los partidos comunistas se dividían en mil fracciones entonces dijo no yo no voy a hacer eso y mandó un mensaje a decirles por favor yo me retiro y le mandó a decir a los dirigentes que se quedaron con el control del partido comunista cállense no hablen de mí ni de mis amigos cállense no 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 quiero yo me voy a callar no quiero que que se siga hablando de ese tema no es necesario yo no voy a pelear el tema olvídense de mí no hablen de mí no necesito que hablen de mí y no me conviene después bueno se supo ya ahora se sabe que él salió directamente a fundar la CFPL una guerrilla no se llamaba CFPL era una guerrilla pero con 10 o 12 personas que se reunieron con la firme decisión de fundar la lucha armada en El Salvador el año 69 a finales en diciembre se da la primera reunión de ellos y la primera reunión no se da en un sindicato raramente sino que en la Universidad Nacional en la Facultad de Derecho en horas de la noche casi de madrugada ahí se da la primera reunión de Cayetano Carpio con la gente que lo había seguido del Partido Comunista y deciden empezar la vía armada en El Salvador sin nombre sin declarar nada sino trabajar en silencio en silencio robando una pistola acá robando una armería allá asaltando un banco por allá robando un carro allá y cambiándole placa aprendiendo las técnicas guerrilleras urbanas muy poco a poco eran técnicas desconocidas con mucho esfuerzo lograron paralelamente el mismo año 69 se da la reunión del primer núcleo fundador del ERP el año 69 en diciembre también en la universidad también son dos grupos distintos que en algún momento se plantean integrarse y se hacen contactos pero Marcial dice yo no tengo nada que ver con esos universitarios cristianos social cristianos demócratas cristianos pequeños burgueses yo no no nosotros somos obreros y se establece la diferencia entre los dos grupos fundacionales bueno ¿qué tienen que ver con la guerra? en el caso de la FPL es claro es el caso más claro es fundamentado históricamente con documentos internos de las organizaciones tanto del Partido Comunista y de la FPL que así sucedieron las cosas el Partido Comunista rompe se divide en dos partes una se convierte en la FPL guerrilla y la otra en el Partido Comunista anti guerrilla una se proclama la lucha armada y la otra la lucha electoral una la jefea Shafik Handal y otra la jefea Cayetano Carp y se establece una rivalidad terrible entre ambas organizaciones porque el Partido Comunista acusa de agentes de la CIA a los partidarios de la lucha armada de provocadores de agentes de la policía a los partidarios de la lucha armada ese es el primer caso donde la relación de la guerra con Honduras con el surgimiento de la guerrilla está claro precipitó el surgimiento de la guerrilla el apoyo del Partido Comunista a la dictadura militar vamos al segundo caso no sé si tienes alguna pregunta respecto a este primer punto solo una aclaración por parte he visto que entre los comentarios hay alguien que está preguntando si se refiere a Shafik Handal hijo o padre evidentemente padre es padre Shafik Handal padre para los que tengan dudas Shafik Handal padre ok porque estos hechos se dieron por el 69 el 69 69 vaya ahora pasamos al ERP sí este es el punto más complejo más complicado porque no hay fundamento histórico fuente histórica sólida de la cual agarrarse para plantear un sí o un no respecto a ciertas opiniones afirmaciones sospechas que recaen sobre el núcleo fundador del ERP aquel núcleo de 1969 jefeado por dos personas Edgar Alejandro Rivas mira y Lil Milagro Ramírez que secuestran a regalado dueñas no le sale bien la operación y terminan asesinándolo de la manera que ya he descrito vendado de ojos amarrado de pies y manos arrodillado un balazo en una nuca allá en una calle solitaria en la madrugada en San Antonio Abadre bueno de qué se trata esta sospecha sobre el ERP se trata de lo siguiente estos hechos son públicos lo que voy a decir a continuación Ernesto Regalado Dueñas el heredero de la oligarquía salvadoreña el príncipe de la oligarquía es secuestrado en 1971 Fidel Sánchez Hernández acusa al general Medrano en una reunión entre los dos personal en casa presidencial en la oficina en el despacho del presidente Fidel Sánchez Hernández llama por teléfono a Medrano y le dice vente a una reunión urgente que necesito Medrano había sido destituido dado de baja del ejército deshonrosamente por el general Fidel Sánchez Hernández un año antes incluso lo habían metido preso y salió libre del juicio Medrano había sido el hombre fuerte del régimen el jefe de todos los servicios de inteligencia y un día de febrero lo llaman el presidente y le dice vente te necesito aquí es muy urgente Medrano llega a casa presidencial y Sánchez Hernández bueno es una discusión que está detallada ahí en ese libro héroe bajo sospecha pero en sustancia Medrano le dice aquí no se mueve una hoja en términos de subversión de política que tú no sepas tú lo sabes todo han secuestrado a Ernesto regalado dueñas qué sabes qué sabes de eso y Medrano le dice no sé nada ni siquiera sé que lo habían secuestrado Sánchez Hernández le enseña unas fotos y entre esas fotos que le enseñan de unos muchachos universitarios peludos en ese tiempo se empezaba había surgido la primera discoteca hippie en El Salvador que se llamaba OVNI propiedad de una muchacha rubia guapa millonaria que se llamaba Millán Interiano que tenía un amigo bueno Millán Interiano y ella era la dueña de esa discoteca y esta muchacha bueno fumaba marihuana y le gustaba el tarot y las teorías conspirativas y los bitres y los extraterrestres y todas esas cosas y era guapa tenía un creo que el primer jaguar que hubo en El Salvador auto de lujo deportivo rojo y ella andaba con su auto descapotable ahí en San Salvador y era la sensación la chica esta guapa millonaria como dice el poema una chica linda fresca y marihuana así dice el poema bueno Medrano se terminó enamorando de esta muchacha pero esto en la fase cuando él era el jefe de la guardia nacional y de los servicios de inteligencia y Fidel Sánchez Hernández a veces en su despacho saca unas fotos y le dice y a esta gente no la conoces y entre las fotos de los peludos ahí marihuaneros que le enseña está la de Miriam Interiano que no tenía nada que ver con el secuestro de Galabodeñas pero es que a esa discoteca la frecuentaban los primeros cuadros que andaban entre ser hippies o ser guerrilleros ¿me entiendes? y los amigos y ahí va bueno la gente emblemática del campo universitario a esa discoteca no necesariamente a fumar marihuana sino a oír música de los vistes también se oía Víctor Jara las primeras canciones de protesta de los años 60 Atahualpa Yupanqui y eso Violeta Parra bueno y eso ya era altamente sospechoso entonces después de esa reunión en la que Medrano dice yo no tengo nada que ver y Fidel Sánchez Hernández le dice bueno vamos a ver Medrano hace público un dato y dice a mí que me acusan de haber secuestrado yo de haber instrumentado yo un grupo de universitarios para secuestrar a a regalado dueñas no tengo ninguna razón para eso pero quienes me acusan que es el presidente de la república el general Sánchez Hernández y el ministro de defensa Torres si tienen una razón porque recuerda recuerden amigos que dije que el administrador del dinero que recogieron los millonarios salvadoreños para el ejército fue regalado dueñas cuando Medrano acusó mucho antes de esa reunión la razón por la que a él lo destituyeron fue porque él acusó públicamente al ministro de defensa y al presidente de la república de haberse robado una cantidad que rondaba los 20 millones de dólares que en aquel tiempo era mucho dinero estamos hablando casi de como 100 millones de dólares actuales de haberse robado en su propio beneficio 20 millones de dólares de los fondos que habían recogido para la guerra y que Medrano llegó a decir y yo lo voy a probar porque yo tengo un testigo que es inimpugnable obviamente su testigo era Ernesto Regalado de Eñas que era el administrador del dinero entonces algunos políticos salvadoreños manejaron la tesis de que Medrano había hecho un arreglo con Ernesto Regalado de Eñas para hacer la denuncia pública y que eso iba a ser un cataclismo político y que a partir de ese cataclismo Medrano y Regalado de Eñas iban a hacer una fórmula para lanzarse a la candidatura presidencial esto fue denunciado de manera ya organizada totalmente pública con testimonios diversos y tal por el periodista Jorge Pinto del Independiente a ese le ponían bombas en su periódico durante ese tiempo un día sí y otro también le hacían atentados a sus periodistas un día sí y otro también le terminaron incendiando el periódico haciéndole imposible la vida y le tuvo que ir al exilio yo hablé mucho con él muchísimo él tenía buena información y él sostenía que la razón estaba de parte de Medrano pero él sostenía más él sostenía que él tenía pruebas a mí nunca me lograron convencer las evidencias la menos la que a mí me contó de que era Sánchez Hernández y Fidel Torres los que crearon una falsa guerrilla para secuestrar a Regalado Odeñas y esa falsa guerrilla sería la del núcleo inicial del ERP la de Alejandro Rivas Mira y Lil Milagro Ramírez hay cosas que me dicen no es posible y aquí te presento para mí como el tema central para mí en este tema es el siguiente hay dos hechos uno tanto Rivas Mira como Lil Milagro como todos los demás chicos en ese momento que eran parte del grupo todos venían de el social cristianismo algunos militantes directos ya del partido demócrata cristiano eran muchachos que habían militado en la juventud cristiana en la juventud católica cristiana se llamaba GEC se llamaba juventud era el movimiento estudiantil católico todos ellos venían del pensamiento social cristiano la trayectoria era que eran estudiantes clase A1 primero bachiller de la república nota sobresaliente los primeros en sus en sus clases las notas más altas del curso de ingreso a la universidad nacional como en el caso de Rivas Mira y de Alí Milagro que habían participado en los cursillos de evangelización y todo eso que habían hecho mucho trabajo social con los curas este es un dato en contraposición con este otro dato el cadáver el expediente forense el informe de la autopsia del cadáver de regalado de Eñas publicado difundido indicaba que no solo le habían matado con un tiro sino que había sido horriblemente torturado con pinchazos de agujas o de alquileres pues en los testículos en los globos oculares en sus ojos y otras torturas creo que quemaduras quemaduras puntuales no en varias partes de su cuerpo es bien difícil que el perfil de un estudiante de bachillerato viene militando en un movimiento cristiano de acompañamiento a los campesinos que son congregantes marianos de San Islao de Cochica rezan y van a misa y tal de pronto se vuelven asesinos tan alevosos yo creo que en ciertas circunstancias históricas y políticas bueno alguien un perfil como ese si puede en función de la eficiencia y de su creencia y de su ideología hacer lo que entonces llamaba un ajusticiamiento matar a un enemigo entrepegas un balazo y está pero por qué torturar de esa manera tan cruel el hecho es que el cadáver ha sido encontró torturado ¿qué pasó? yo se lo pregunté directamente a alguien que participó en el hecho Fermán Cienfuegos el que hemos hablado y Fermán me dijo que él no tiene él tiene un tema de ¿cómo le llaman a eso? trauma o ¿qué? bloqueo o si un bloqueo eh y que hay cosas que que le son muy difíciles postraumático algo así se llama eso y él dice que de ese punto no tiene información pero que él está seguro que ninguno de los compañeros que él conoció o que conoce a todos de ese núcleo hubiera sido capaz de hacer eso eso me dice Fermán pero no pero él dice no sé qué pasó ¿cómo es que el cadáver apareció? el coronel Subiaga que fue uno de los investigadores principales del secuestro me contó largamente su versión de los hechos él fue el primero que llegó a la casa donde tenían secuestrado al regalado dueños él fue el que descubrió dónde lo tenían secuestrado y la guerrilla había desocupado la casa horas antes de que él llegara con su gente y dice que encontró varias evidencias ahí bueno sogas armas el sótano de lo habían tenido las colchonetas y encontró unos documentos por cierto una hoja de esos documentos que él encontró me la me la me la dio me dijo que le quede de recuerdo y es una como un acta de cesión liderada por Rivas Mira están los nombres de los que están presentes bueno los seudónimos pues y unas anotaciones en clave y él me dijo que eso lo encontré ahí yo lo tenía en una caja fuerte tenía más documentos me dijo pero de eso no de eso no se lo voy a dar y entonces yo le pregunté y cómo y él me dijo no sé y lo torturaron o sea él le confirmó que efectivamente había sido torturado regalado dueñas no el general el coronel subíaga me dijo que él está seguro por todas las investigaciones que hizo porque él capturó algunos él capturó a Cáceres Prendes a uno de los presuntos miembros del grupo ese tipo lo torturaron capturó a creo que a dos de ellos y él me dice por todas las investigaciones ellos lo torturaron cruelmente eso dice el coronel y algunos jefes guerrilleros que no estuvieron en ese momento sino que fueron después dirigentes del ERP tienen la tesis de que hay un algo no contado que es que probablemente el grupo guerrillero dos versiones son una que en realidad no ni siquiera lo mataron ellos sino que ellos cuando vieron la amenaza en frente de que ya les iban a caer en la casa de seguridad donde tenían en un sótano amarrados se quedaban regalados se fueron todos y que quien llegó fue la policía y que fue la policía la que encontraron aún con vida regalados dueñas y que ellos fueron los que lo mataron y lo torturaron esta es la tesis de Jorge Pinto porque al presidente Fidel Sánchez Hernández le convenía eliminar a un testigo que podía probar el robo supuesto o presunto de los 20 millones de dólares pero esto no hay manera de probar ninguna ni otra versión ninguna ni otra versión yo a estas alturas Carlos eh tengo mucho aprecio por he estudiado mucho el tema de la conversión de los estudiantes social cristianos y demócratas cristianos en izquierda extrema en izquierda armada este fenómeno lo he estudiado mucho a partir del desde Juan 23 que empieza todo el tema de la eh doctrina social de la iglesia el Papa Bueno yo a ese señor le tengo muchísimo cariño Ángelo Giuseppe Roncalli Juan 23 el Papa Bueno él inicia digamos el movimiento de la iglesia católica a la izquierda eh yo he estudiado mucho ese ese movimiento que termina con la teología de la liberación pero a estas alturas yo no me atrevería a decir esta es verdad y este es falso de las ideas que planteaba quien realmente asesinó y torturó a regalado de ellos porque Fermán Cienfuegos y el mismo RP reconocen que si lo ejecutaron ellos entonces hay una tercera tesis que dicen que fue si lo asesinó el grupo de Rivas Mira y Milagro pero el cadáver ya fue profanado por los equipos de la policía y la guardia ya siendo cadáveres que para elevar dramatizar todo pero tampoco eso me hace mucho sentido demasiado compleja la 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 actuación torturar un cadáver para echarle la culpa al otro se me hace así como muy complejo entonces yo no tengo una respuesta hasta el día de hoy habiendo hablado con toda esta gente que he dicho que hablé no tengo una respuesta lo siento pero no hasta ahí es lo que se causa pero por lo que por lo que para que nos quede claro a la inmensa mayoría el RP pudo haber tenido su génesis en esa disputa que había entre estas dos fuerzas Medrano y Fidel el presidente Fidel Hernández la teoría es que alguno de los dos jefes tanto Medrano crearon un grupo manipularon un grupo como suele hacerse los organismos de inteligencia no necesariamente es hacerte pasar por guerrillero y te voy a pagar 50 pesos no no es así no es tan burdo como eso no es un grupo de revolucionarios auténticos que terminan siendo manipulados vi infiltración desde la policía es muy complejo es muy complejo pero eso es lo que normalmente pasa en inteligencia por eso te decía la vez pasada que los juegos de espejos cuando se trata de inteligencia hay que ser muy muy puntilloso para meterse a decir esta es verdad o esta es mentira este es agente de la CIA no es agente de la CIA el mundo de cómo funcionan los servicios estratégicos digo de inteligencia los servicios secretos es muy complejo yo acabo de contar el caso en una columna que tú la leíste de un ruso que andaba por aquí que se llamaba Teodoro Castro que anduvo por todas partes y que no se llamaba Teodoro era nación argentina se nacionalizó costarricense que todo eso era mentira era un agente de la KGB que andaba matando gente aquí y que terminó como un gran científico soviético con otro nombre yo lo conté en una columna el sábado que pasaban que pasaban es muy complejo el mundo de los servicios secretos yo no en este momento yo no te podría decir pero la tesis sería esa que Comedrano o Sánchez Hernández manipularon a un grupo de jóvenes jovencitos universitarios calenturientos revoltosos y lo llevaron a cometer ese secuestro instrumentándolo a esos grupos para sus fines personales pero ahí hay una acusación mutua de lo mismo se acusa uno y el otro eso es lo difícil en este caso ok yo creo que este tema ya nos queda más que claro a nosotros pero solo hay algo que tal vez me gustaría que quedara aquí en el podcast el ERP ese fue el nombre que se le puso después pero como nació si eso es bien interesante el ERP su núcleo fundador los que llegaron a ser su primera jefatura su jefatura fueron los fundadores del grupo los que secuestraron ha regalado dueñas Rivas Mira y Lil Milagro Mario Mengíbar y hay otros nombres ahí Germán Cienfuegos ese es el primer núcleo pero no tenían nombre les decían el grupo pero ellos no tenían un nombre y las FPL tampoco tenían nombre el grupo de Marcial las dos organizaciones se dan a conocer hasta 1972 y el ERP hace un asalto a un a unos guardias que cuidaban el hospital Blum en 1972 ese mismo año las FPL en abril ponen una bomba en la embajada de Argentina en solidaridad con una matanza de prisioneros políticos allá en Trelieu en Argentina y ese año se dan a conocer las dos organizaciones las FPL y el ERP ya con nombre ya con nombre pero las dos vienen desde el 69 trabajando sin nombre el ERP se llama ERP a partir del 72 de ese evento de ese incidente con los guardias matan tres o cuatro guardias ahí frente al hospital Blum y las FPL con ese bombazo en la embajada de Argentina el 72 nace en las dos primeras guerrillas entonces bueno ¿cuál nació primera? las dos se reunieron por primera vez en diciembre del 69 y en el mismo lugar en la facultad de derecha en la universidad nacional las dos las dos se dieron a conocer públicamente hasta el año 72 a principios el primer evento de gran magnitud guerrillero como guerrilla urbana es el secuestro regalado dueña ese lo hace el ERP entonces ¿cuál fue primera? es indistinto en realidad nacieron de forma paralela bueno hoy sí nos queda muy claro creo que este tema que es interesantísimo te quiero pedir un favor dígame me tengo aquí me están atendiendo creo que debo hacer algo dar una una información claro dame un minuto habla cuéntale a los amigos ahí yo regreso en un minuto perfecto perfecto bueno hay que hay que recordar de que mucho de lo que está contando el señor Giovanni Galeas o al menos de lo que ha contado se encuentra escrito en un libro que él ha publicado recientemente el libro lleva el nombre de héroes bajo sospecha que se encuentra publicado en su cuenta de amazon el link para aquellos que lo quieran obtener pues se encuentra en la descripción de este vídeo y recuerden que es un punto muy son puntos no un punto son varios puntos importantes lo que estamos abordando históricos muchos de ellos desconocidos es más a mí me sorprendió bastante cuando escuché por primera vez que el nacimiento de esas dos guerrillas que fueron las más beligerantes en el tiempo de la guerra tuvieron su nacimiento casi de inmediato de la guerra con Honduras y la explicación que da don Giovanni y las fuentes que él da porque no sólo es lo que yo creo lo que yo opino lo que yo pienso o lo que a mí me contó Pepita Pic no 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 él da nombres y personas el nombre de personas pues con bastante peso en esa época lo robustece la explicación que él da el análisis que hace el señor Giovanni Galeas que como les comento se encuentra pues ampliamente explicado ya en ese libro héroes bajo sospecha y también quiero comentarles a ustedes que este podcast el que estamos desarrollando este día pues va a servir para poder adentrarnos en otros temas en los siguientes podcast estaremos ya hablando sobre algunos líderes que tuvieron una relevancia pues importantísima no importante importantísima dentro del conflicto armado por ahora además para aquellos que nos ven por primera vez o nos están escuchando por primera vez recordarles que en mi canal tras la verdad tengo una lista a donde hablo sobre los secretos de la guerra esta es una secuencia de información que venimos pues dando hemos hablado específicamente de acontecimientos en esa temporalidad en territorio salvadoreño le tenemos nuevamente al señor Giovanni Galeas por acá y bueno don Giovanni ya para despedirnos porque creo que ya nos llegó la hora verdad no sé si tiene algunas palabras usted bueno primero disculpas porque era uno de mis hijos que necesitaba las llaves del auto no se preocupe don Giovanni no estaba yo en la bolsa sí bueno disculpas a todos no pasa nada y bueno yo sé que lo que he dicho y estos temas que yo suelo tocar ya son cosas que yo ya he publicado no suelen ser muy bien recibidas por un buen sector de gente que ha idealizado el tema de la lucha revolucionaria la lucha guerrillera héroes como Eche Guevara héroes o héroes bueno entre comillas según yo como Shafiq Handal que han idealizado la misma la misma ideología revolucionaria y me dicen sí pero es que ahí estuviste sí claro yo no lo niego claro claro que sí y he hecho una revisión histórica he sostenido un debate de carácter ideológico he hablado con compañeros con mis compañeros con dirigentes con mis dirigentes con mis jefes y hemos hablado de esto por lo menos a nivel privado abiertamente yo todo lo que voy y me parece sensato y me parece correcto publicar todo lo he publicado todo lo he publicado y hasta el día de hoy esto para mí es importante las tesis más delicadas que yo he escrito y publicado en medios importantes de manera masiva en El Salvador no ha sido adversado digamos sencillamente no ha sido adversado por la dirección del FMLN por la comandancia no ha dicho Giovanni Galeas está mintiendo este libro no dice la verdad mis tesis sobre el papel histórico que han jugado dirigentes como Chafi Handal como Cayetano Carpio como Melida Nayamontes no han sido adversados y yo soy un personaje público sometido a revisión pública porque estoy en la televisión dos o tres veces por semana y soy columnista de periódicos desde hace una gran cantidad de años entonces y no han sido adversadas bueno lo que quiero decir es que por más delicada que parezca la información que yo estoy dando si está fundamentada por esos sistemas y fuentes antes de empezar a decir ya la información más delicada sobre este tema no de la fundación de la CFPL y el RP pero es que yo cuando digo cosas como esta es que la primera la primera información que busco es la oficial por ejemplo de la CFPL en documentos internos la CFPL y he podido tener acceso a una gran cantidad de documentos y ahí está en mi libro está citado documento tal documento tal página tal entrevistas dadas por los mismos dirigentes o he hablado con ellos entonces bueno si quería hacer esa salvedad de bueno si a algunos les molesta pues pero yo voy a a decir siempre lo que considero que es sensato y que es verdad porque creo que es útil para un pueblo conocer su historia este es un compromiso para mi renunciable totalmente de acuerdo don Giovanni con sus palabras y estoy agradecido que utilice esta plataforma para dar a conocer pues ese conocimiento que usted ha adquirido de primera mano ya de primera mano porque la fuente que te citó algunas de ellas habló con ellas ya no solo fue de te la paso a ti luego a ti luego a ti y llegó no 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 es algo muy diferente bueno llegamos a la parte final de este podcast quiero comentarles que el siguiente sábado vamos a abordar el de un máximo líder del del tiempo de la guerra me refiero específicamente del bando del FMLN quienes se los voy a dejar como incógnita todavía y en el transcurso de la semana se los voy a ir informando les voy a ir dando detalles para que estén pendientes recuerden que ustedes tienen una cita con don Giovanni Galeas y con Caos los días sábados a las 4 de la tarde ustedes no salgan ni con el novio ni con la novia ni nada no tienen una cita con nosotros acá terminando el podcast y hagan lo que quieran pero antes de eso no estoy de acuerdo contigo el mensaje es a las muchachas salgan con sus novios y a los muchachos salgan con sus novias salir con las novias y los novios besarse abrazarse acariciarse hacer el amor y no la guerra es mucho más importante que estar oyendo me hablar a mí siempre que ustedes puedan váyanse a pasear salgan a pasear sobre todo en un país tan bonito tan lindo tan en paz como El Salvador ahora muchachos dejen de estar oyendo a este día y váyanse a pasear es más importante de verdad bueno entonces escúchenos en diferido si nos están a las 4 de la tarde escúchenos luego más noche o al siguiente día ¿verdad? bueno muy agradecido con usted don Giovanni Galeas fue un podcast muy interesante muy bonito muy informativo gracias por el apoyo de los amigos a mis libros que hoy llevo un informe de Amazon no entendí muy bien me dijo me contó Mariana un informe como global de no sé de qué periodo pero que eso es altamente positivo el balance yo estoy sorprendido y eso se debe al apoyo de los amigos de los 3 libros que tengo en Amazon la indignación estratégica Nayib Galeas la indignación estratégica héroe bajo sospecha y la guerrilla que asesinó a sus hijos pronto subiremos a audiolibro la guerrilla que asesinó a sus hijos y pronto lo tendremos también a nivel impreso efectivamente señores si quieren el libro completo ya saben en la descripción del video en la parte de arriba hasta más arriba se encuentra el link va a Amazon ese es el libro de don Giovanni Galeas y recuerden por favor que él solo tiene tres en Amazon los otros pues están publicados ahí pero no no son de don Giovanni Galeas solo tiene tres la indignación estratégica héroes bajo sospecha y la guerrilla que asesinó a sus hijos el más reciente que está recién salido por cierto del horno está calentito todavía se puede comer calentito es héroes bajo sospecha por favor no la guerrilla que asesinó a sus hijos ese es el más reciente ah la guerrilla bueno perdón bueno ya está la aclaración ahí ese es el más reciente por parte del señor Giovanni Galeas señores me despido recuerden estar pendientes hoy no hubo entrega informativa pero mañana si la habrá hasta la próxima gracias